¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El plantón se convirtió en una marcha, en todo un bloqueo aquí en el centro de Cali, un acto sin permiso, un acto de lucha, donde se puede apreciar cómo la juventud mantiene el calor de la lucha. ¡Suscríbete al canal! La policía no sabe ni qué hacer con esta movilización, porque no tiene una ruta definida, entonces los muchachos van de un lado para otro. Y esto hace que se genere un gran caos a estas horas en la ciudad de Cali. Y la movilización continúa. Para los dirigentes, entre comillas, que decían que el pueblo colombiano era cobarde, que a la gente le da miedo salir a la calle, que a la gente le da miedo salir a luchar. Vea, esto dice completamente lo contrario, el pueblo colombiano es valiente. Un hecho vale más que mil palabras, aquí los jóvenes están bloqueando la quinta, los cuatro carriles. Ustedes pueden ver allá al fondo, desde la milenio está bloqueado en ambos lados. La policía no sabe qué hacer, porque a esto se les ha salido las manos. Y no estamos hablando de miles de manifestantes, habrán por ahí unos cuatrocientos, quinientos muchachos por mucho. Pero vea lo que es la firmeza, vea lo que hace la valentía de la lucha. Los jóvenes nos dan ejemplo, hay que seguir su ejemplo de lucha, su firmeza, su alegría.